Una constructora que, como decía la alcaldera de Linares, pero es que yo no le veo ni le he encontrado todavía el domicilio social a esta empresa, constructora. No voy a decir el nombre porque la verdad es que no es que estemos intentando meternos con esa empresa, sino estamos hablando de las actitudes del señor alcaldera de Linares. Una constructora, como he dicho, que no tiene sede de Linares, pero que su administrador sí es de Linares. Es lo único que le une con esta ciudad. Esta constructora no la había oído este concejal que le habla nunca, ni la había oído ni había visto el nombre en ningún sitio. Yo estoy en la mesa de contratación, comisión de infraestructuras, comisión de servicios y jamás había oído a esta constructora. No había oído el nombre nunca de esta constructora en el ayuntamiento. Pero, a través de las declaraciones del alcalde y de sus explicaciones del viaje al Perú, conozco el nombre, me meto en internet, veo quién es su administrador, veo la página de esa constructora y aparece, lo pueden ustedes comprobar, que esta constructora en obra pública dice que ha hecho el cinturón sur de Linares, la remodelación del paseo de Linarejo, la adecuación del centro comercial en las calles Sagasta, Antón de Jaén, Puente y la Virgen de Linares, la mejora de la calle Cazorla, la mejora de la red de saneamiento y asfaltado de nada más sin nada menos que 52 calles de Linares y la mejora de la red de abastecimiento y saneamiento de la calle Cástulo de Linares. Es decir, que el concejal que le habla, que no había oído hablar de esta constructora nunca, me tengo que enterar por su página web de que ha hecho todas estas obras. Pero es que son obras de bastante dinero, es decir, obras importantes, el paseo de Linarejo, el cinturón sur, el centro comercial, es decir, una cantidad de dinero que cualquier constructora estaría dispuesta a hacer lo que fuera para llevarse este tipo de obras. En fin, luego entramos en un Facebook, en el Facebook del administrador de esta empresa, y vemos que tiene amigos muy influyentes, de Linares, de Jaén y de Sevilla. De Linares, el señor Manuel Rodríguez Méndez, exalcalde de Linares, del Partido Socialista. De Linares, don Alfredo Catalán, exalcalde socialista también. De Jaén, el señor Francisco Reyes, presidente de la Diputación. Y de Sevilla, no hay a Concepción Gutiérrez, también ha sido consejera, creo que de Fomento de Vivienda también. Es decir, personajes muy importantes. Y yo me pregunto, ¿cuántas casualidades? ¿Qué casualidad? Que una empresa vaya con nuestro alcalde al Perú y le pague un viaje al Perú para, no sé, han dicho para que iban a hacer un convenio de cooperación internacional para tratar asuntos culturales, comerciales y sociales y medioambientales. Es decir, muchas cosas se han hecho en Perú. Pero es decir, estas casualidades nos llevan a pensar, pues a veces, mal. Y esto es lo que nosotros queríamos decir. Que el señor alcalde tenía que escoger y haberse ido al Perú pagándose los gastos del ayuntamiento, porque un alcalde no se puede permitir el lujo de que ninguna empresa constructora le pague un viaje a Perú. Y menos con estas casualidades. Para que esto no hubiera ocurrido y para que la gente, pues, no hable ni saque conclusiones erróneas. Pero, en fin, estas casualidades, muchas veces, la combinación de los políticos, la combinación político-constructores nunca ha sido buena. Y desde el PP de Linares preferimos que el alcalde hubiera ido con los gastos pagados por el ayuntamiento y así no dar pie a estos comentarios. En fin, investiguen, pregunten, que nosotros entendemos con toda la educación y respeto que una empresa que tiene sede en Perú, que va a construir unas viviendas, no necesita llevarse al alcalde de Linares. Si ya tiene sede en Perú y tiene allí lazos comerciales, ¿para qué necesita que vaya el alcalde de Linares? Es decir, las explicaciones que ha dado a los grupos políticos, la verdad es que nos han dejado exactamente igual que estábamos al principio. Cuando ustedes preguntaron a la presidenta del Partido Popular si sabían los motivos del viaje a Perú, pues ya le contestó con todo razonamiento y con toda lógica. Si ha ido para buscar empleo, para traer empleo a Linares, estupendo, pero si ha ido a otras cosas debería devolver el dinero, porque pensábamos que el señor alcalde había ido al Perú pagando los gastos del ayuntamiento. Luego nos enteramos que lo ha pagado la empresa constructora. Claro, eso ya se convierte en una bola de comentarios en las redes sociales, en la calle, en un montón de sitios. Somos portavoces del ayuntamiento a explicar en qué había consistido el viaje. De hecho, ya vieron ustedes la redacción de Izquierda Unida, que no entendían el motivo del viaje y la nuestra, que seguimos diciendo que ha sido un error de nuestro alcalde haber aceptado un viaje y más que le hubieran pagado el viaje a la constructora. No obstante, a partir de ahora, sí les informo que vamos a estar pendientes de todas las obras que se ejecutan en Linares y vamos a pedir información en el ayuntamiento para saber cómo, cuándo y de qué manera han hecho estos señores las obras que dicen haber hecho y que aparecen en su página web. Es decir, como no tenemos conocimiento de cómo se le han adjudicado esa obra, entendemos, podemos pensar que ha sido mediante una subcontrata de los que se adjudicaron realmente esa obra, entendemos. No obstante, vamos a pedir esa información porque realizar 52 calles de asfaltado y saneamiento en Linares sin que nosotros tengamos la información de quién la ha ejecutado, yo creo que debemos y necesitamos saber por qué, cómo y cuándo y todos los pormenores de esas adjudicaciones. Entendemos que nuestro alcalde y equipo de gobierno debe dedicarse a viajar para buscar empresas que vengan a Linares y no al contrario. Y entendemos que no están capacitados para sacar a Linares del hoyo en que estamos inmersos. Gracias por ver el video.